A nuestra querida tierra peruana. Niños del Perú, en los caminos empedrados de nuestra patria peruana, cuando el alba de la mañana, cubierta por su propio rocío, empezaba a aclarear. Muy temprano, con el resplandor de los rayos del sol, se puede ver la luz que alumbra nuestros caminos. Libres somos, como dice nuestro himno, que está bueno ya. Alegrémonos pues, porque aún tenemos tierra, agua, sangre, amor, y música. Ese ha sido los niños del Perú. Bailando, estelando, gozando mi bueno, a la ponte, ponte, ponte. Bailando, estelando, niños del Perú, gozando mi bueno, eso sí. A la ponte, 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 bailando, estelando, gozando mi bueno, así. A la ponte, 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 con los niños del Perú. Bailando, estelando, gozando mi bueno, qué rico. A la ponte, ponte, ponte. Ajá.